Hola, soy Sofía. Hoy estamos con mis abuelos. Prendan. Y alguien va. ¡Aaah! ¡Tío Verde! Con su gran cámara. Su gran cámara. Ah, está grabando. Eso ya está. La llegada y la salida y la montada. Y ahora voy. ¡Uy, está pesado! La cámara ya va a caer. Es la cámara de... La cámara es la cámara. Y qué tapo. Eso todo es tema. Guay. Todo. Ya, viejo. Es de noche, perdónenme por la enumeración. Y es el más especial que se lo ven de cerca. Como ven, esto es como calamardo. ¿Cómo? Esto se lo compré bien. Esto es como típico calamardo. Esto es como calamardo. Tipo calamardo. Y además es rosa. Y por el nombre de la enumeración, es que está de noche. Y ahí la vela nos da un hermoso detalle. Es como un círculo del amor. Me encanta. Tempatos. Así es. ¡Espira. Típico.